El Roborock Q5 Pro Plus, es un robot aspirador con unas características de un robot de gama alta, pero, por el contrario, tiene un precio de gama media, por ello creemos que es el mejor robot de este año 2023 y continuará siéndolo en el 2024. Si estás buscando uno y no te acabas de decidir, mira este vídeo y creemos que te sorprenderá y muy probablemente acabes decantándote por él. Así que vamos a analizarlo. Bienvenidos a Compra Integral, comenzamos. Y empezamos por su aspecto, es un diseño estándar dentro de los robots aspirador, redondo, lo que nos gusta es que es de color negro y le da un aspecto más profesional y no se ven las manchas o golpes que si se verían más rápido en uno de color blanco. Vamos con sus cepillos, en este caso son dos, lo llaman Durroler, que consisten dos cepillos de goma que mejoran la capacidad de recoger el pelo y eliminar la suciedad en alfombras y diferentes tipos de suelos, al tener dos rodillos que giran en sentido contrario el uno del otro, hace que se enrollen mucho menos los pelos y sea un trabajo doble tener que desenredarlos nosotros al acabar toda la limpieza, es un punto importante muy bueno. Otro punto crucial de este Roborock, es que tiene un depósito de 770 mililitros, esto es bastante más que otros robots con la mitad de capacidad, hace que pueda hacer la limpieza de casa de una vez en el caso de que tengamos mascotas y haya muchos pelos, punto importante. El sistema de vaciado automático en la estación, permite al Q5 Pro Plus vaciar el polvo y la suciedad en la bolsa para polvo de 2,5 litros, esto hace que podamos llegar a estar hasta 7 semanas sin tener que cambiar la bolsa, una comodidad que no todos los robots tienen y es que con la estación de vaciado y carga, si que puede que ocupe algo más de espacio, pero nos da una comodidad de no tener que estar continuamente vaciando el depósito del aspirador, ya que se vacía solo. Aparte de aspirar, también friega sin esfuerzo, gracias al tanque de agua de 180 mililitros con control electrónico que permite ajustar el caudal de agua según las necesidades de cada habitación. Además, el diseño desmontable de la Mopa hace que el Q5 Pro Plus sea más versátil y se adapte a diferentes tipos de suelos, un gran punto a favor que si no lo has probado aún, no podrás vivir sin el cuando lo hagas. Te estarás preguntando, ¿qué es esa redonda que sale por arriba, del robot? Pues esto es el sensor de navegación Precisens LIDAR, es un sensor que genera mapas detallados y precisos de la casa, lo que permite al robot identificar la ruta más eficiente para una limpieza óptima. Además, puede reconocer hasta 4 plantas diferentes y crear mapas 3D de toda la casa, este sensor no lo tienen todos los robots, cada marca tiene el suyo, pero este LIDAR funciona especialmente bien. La personalización de la limpieza, nos permite configurar los horarios, las zonas y los modos de limpieza que queremos que limpie a través de la app o mediante comandos de voz con Alexa, Google Home o si eres de Apple a través de Siri, esto es una gran comodidad, ya que si puedes configurar los horarios de limpieza cuando no estés en casa y así no te molestará ni el ruido, ni que la aspiradora esté dando vueltas mientras estamos en casa. Será llegar a casa y ver que está todo el suelo limpio, un gran punto a favor. El Q5 Pro Plus te da sugerencias para las zonas restringidas, que ayudan a evitar a que el robot se quede atascado o incluso se pueda llegar a caer por las escaleras, esto lo hace mediante la detección automática de estos lugares y va creando zonas restringidas en la app. También tiene un modo de limpieza rápida, que le permite crear un mapa hasta 6 veces más rápido antes de la primera tarea y realizar una limpieza un 30% más rápida que en el modo estándar. Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón gracias, donde también nos puedes dar tu apoyo. Seguimos. En cuanto al rendimiento, el Roborock Q5 Pro Plus tiene una potencia de succión de 5500 pascales, esto le permite eliminar fácilmente la suciedad y el polvo de diferentes tipos de suelos. Esta potencia la tienen robots aspirador de más alta gama, pero como ya hemos dicho, las características de este Roborock son de gama alta a un precio de gama media. El Q5 Pro Plus tiene una batería de litio de 5200 miliamperios, que le permite funcionar durante unos 150 minutos y limpiar una superficie de unos 250 metros cuadrados, con lo que prácticamente puede limpiar la mayoría de casas de una sola vez, eso está realmente bien. En el caso de que la superficie a limpiar sea más grande, el robot también tiene una función de carga automática, que le permite volver a la base cuando detecta que tiene poca batería y reanudar la limpieza donde la dejó una vez que se ha recargado. Vamos ya a hacer un recuento de las ventajas y desventajas de este Q5 Pro Plus. Entre las ventajas que vemos son, primero, su diseño elegante y compacto, que le permite pasar por debajo de los muebles y adaptarse a diferentes tipos de suelos y alfombras. Su facilidad de uso y mantenimiento, ya que se puede controlar y programar desde la app o con la voz, y se puede vaciar y limpiar de forma súper sencilla. La capacidad del depósito de 770 mililitros hace que pueda limpiar casas, incluso con muchos pelos de mascota por ejemplo, y no tenga que estar continuamente yendo a la estación a vaciar el depósito. Su inteligencia y eficiencia, ya que crea mapas precisos y personalizados de la casa, sugiere zonas restringidas, elige la mejor ruta de limpieza y optimiza el tiempo y la energía. Su versatilidad y funcionalidad, ya que aspira y friega de forma simultánea, tiene un sistema de vaciado automático, un cepillo de roller, una potencia de succión de 5500 pascales, una bolsa para polvo de 2,5 litros, un tanque de agua de 180 mililitros y una navegación precisens lidar. Ahora vamos con algunas desventajas que podríamos mencionar de este Roborock Q5 Pro Plus. Una de ellas es, que su ruido, en el modo turbo, puede llegar a ser algo molesto para algunas personas, pero esto se soluciona programándolo la limpieza en las horas que no estemos en casa, así no nos molestará y tendremos todos los suelos y alfombras limpios cuando lleguemos a casa. Su capacidad de fregado, que puede ser insuficiente para algunos suelos o manchas más difíciles, obviamente si hay una mancha desde hace días que está seca y bastante incrustada, como es normal, el robot no podrá eliminarla al completo, pero estamos hablando de manchas que nos costaría hasta quitar a nosotros con la fregona. En conclusión, el Roborock Q5 Pro es un robot aspirador y fregasuelos que ofrece una limpieza inteligente, eficiente, personalizada y versátil, gracias a sus características avanzadas y a su diseño innovador. Por lo que creemos que se trata de un producto que puede ser una buena opción para las personas que buscan un robot aspirador de alta gama sin tener que pagar tanto. Por todo esto, desde Compra Integral lo recomendamos al 100%, una compra que te facilitará mucho la vida y no te dejará indiferente. Esperamos que con este vídeo te hayamos podido ayudar a salir de dudas. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de Compra Integral, suscríbete para no perdértelo.